A continuación os voy a explicar cómo dividir con dos cifras en el divisor. El primer paso consiste en fijarnos en el número que tenemos en dicho divisor. Como es el número 92, seguidamente nos vamos a ir dividiendo y vamos a cortar o separar con un arco en la parte superior el primer número igual o mayor que 92. El 60 también dos cifras, el menor. Por consiguiente tenemos que cortar o separar tres cifras. Ahora sí, el 605 es el primer número mayor que 92. A continuación vamos a tapar la cifra de la derecha del divisor, el 2, la unidad. De tal forma que en esta división la cifra de referencia más importante va a ser el 9, la decena, la que está junto a este ángulo recto. Pero a la vez, al mismo tiempo, vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, del 605 tapamos el 5, la unidad, y del 92 el 2, la unidad también. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Y ahora decimos, de la tabla del 9, de este número tan importante que tenemos como referencia, cuyo resultado se aproxime y no se pase de 60, de este número que ha quedado al descubierto o destapado. Va a ser 9 por 6, 54. Pues bien, el 6 lo escribimos aquí en el cociente. Y ahora lo vamos a multiplicar por 92. Y el resultado de esa multiplicación se lo vamos a restar a 605. Pero la resta la vamos a hacer sin escribir el sustraendo, la vamos a hacer directa. ¿De acuerdo? 6 por 2, 12. Y ahora decimos, hasta 15 o para 15, 3. Diremos, hasta o para, dependiendo del país en el que estéis viendo el vídeo. ¿Por qué vamos a 15? Porque tenemos que subir hasta el primer número cuya unidad sea un 5, o que tenga un 5. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. 6 por 2, 12. Estamos en el escalón o peldaño número 12. Ese no se cuenta. Ya lo tenemos andado. Y tenemos que subir al escalón o peldaño número 15. 13, 14 y 15. Tendremos que subir 3 escalones o peldaños. De 15 nos llevamos 1. Ahora, 6 por 9, 54. Y una que nos llevamos y le prestamos a 54, 54 más 1, 55. Hasta 60 o para 65. El 55 no se cuenta. 56, 57, 58, 59, 60. Tendremos que subir 5 escalones o peldaños. A continuación bajamos la cifra siguiente del dividendo el 9. Que lo colocamos a la derecha del 53, aquí. Ahora, volvemos a trapar nuevamente. Del 539 el 9, siempre la unidad. Y del 92 el 2. Y decimos lo mismo. De la tabla del 9, cuyo resultado se aproxima a 53. Va a ser 9 por 5, 45. Porque 9 por 6 son 54. Nos pasamos. Pues bien, el 5 lo escribimos aquí en el cociente. Y ahora decimos. 5 por 2, 10. Hasta 19 o para 19, 9. El 10 no se cuenta. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tenemos que subir 9 escalones o peldaños. De 19 nos llevamos 1. 5 por 9 o 9 por 5, 45. Más 1 que nos llevamos y le prestamos a 45. 45 más 1, 46. Hasta 53 o para 53, 7. El 46 no se cuenta. 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 50 y 3. Tenemos que subir 7 escalones o peldaños. Y hemos terminado. Con lo cual, el cociente de esta división es 65 y de resto o residuo, o sea, lo que nos ha sobrado ha sido 79. Es decir, que el resto tiene que ser menor que el divisor. También decir que el hecho de tapar las cifras se hace solamente al principio, cuando estáis aprendiendo a dividir. Ya que, una vez aprendido el mecanismo, no será necesario tapar ninguna cifra ni, por supuesto, contar con los dedos. Gracias. 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 Gracias.